Recibir la condecoración de Palmas Magisteriales es todo un honor y un compromiso. De pronto te ven como un gran referente y eso es el ejemplo para las nuevas generaciones. Para mí fue un sueño alcanzado, porque yo sé que en nuestra nación, en nuestro ministerio, la institución más alta de los mejores maestros es Palmas Magisteriales. Yo tengo que hacerme merecedora de este reconocimiento. Seguir trabajando con más empeño, porque a partir de este reconocimiento, la responsabilidad que yo asumo con mi país, con mi nación, es más grande. Es el reconocimiento de la valoración del docente. Por lo tanto, nos ayuda y nos motiva a seguir investigando, a seguir contribuyendo al sector de educación. Si conoces a un maestro profesional que está dejando un legado en la educación del Perú, tienes hasta el 14 de agosto para postular a tu candidato. Ingresa a www.minedu.gov.p slash palmasmagisteriales Gobierno del Perú El Perú primero Gracias por ver el video.